¡Aplausos! Pues unos retos gigantescos a los cuales hemos superado afortunadamente hasta ahora. Entonces, les voy a platicar un poco qué es lo que hacemos, cómo ha sido la historia de lanzar esto en México y al final, pues algunas conclusiones que tengo yo como emprendedor que les pueden servir a todos los que quieran emprender en un futuro. Bueno, el caso es que básicamente existen dos problemas en las ciudades modernas. Si tú quieres, lo pongo de otra forma, en las ciudades de México tenemos la peor velocidad de desplazamiento del mundo, ¿de acuerdo? Porque un viaje de más o menos 16 kilómetros, que es un viaje normal para cualquier habitante de nuestras ciudades, toma una hora y media, ¿ok? Ese viaje de una hora y media, si alguien más o menos corre bien, lo puede hacer más rápido que en un coche en una hora pico, ¿no? Y eso es algo realmente dramático y terrible. Por otro lado, si ese mismo viaje se hace, particularmente en la Ciudad de México, en metro o en metrobús, ese mismo viaje de 16 kilómetros se hace nada más en media hora o en 40 minutos. Entonces, son 50 minutos o una hora de ahorro de tiempo. Entonces, resulta evidente que la opción más eficiente en términos de tiempo es el transporte público. Sin embargo, hay varias ocasiones al mes en las que resulta poco adecuado el transporte público, ¿no? Imagínense, tener que cargar 20 bolsas de súper o tener que llegar a un lugar donde no es fácil llegar en transporte público o tener que hacer varias paradas en el día para completar nuestras tareas, etc. Entonces, pues, para eso es para lo que existe nuestra empresa. Para que la gente cuando lo necesite... ¿Qué? ¿Ya nos sirve esto? Bueno, eso es todo. Gracias. No sé qué pasó. Ah, ok. Listo. Que la gente cuando lo necesite, utilice un coche para las tareas que requiera sin tener que comprarlo y de alguna forma que complemente a todas las formas de moverse que hay en una ciudad, ¿no? Digamos, la primera opción de todos nosotros siempre debería ser caminar a la distancia más corta, ¿no? Y la tienda de la esquina, etc. Pues podemos caminar después. Una distancia un poquito más grande, hacerla en bicicleta. Todo esto hablando en términos de eficiencia de tiempo y de combustible, etc. Después, utilizar el metro o el metrobús o el transporte público de la ciudad. Y solo cuando realmente se necesite, entonces sí utilizar un coche. Porque la otra parte de... Pues, digamos, la tragedia de tener un auto propio, es que todos los que tengan un coche propio, ese vehículo va a pasar el 90% de su vida estacionado. Y piénsenlo, lo usan una hora en la mañana para ir a su oficina o su escuela o lo que sea y una hora en la noche para regresar a su casa. Entonces, el resto del tiempo, ese vehículo está parado. El coche de cualquier persona en el mundo, el 90% de su tiempo útil está estacionado. Sin embargo, a todos los que lo tenemos, nos cuesta el 100% del tiempo. Porque todo el tiempo tenemos que pagar el estacionamiento, la gasolina, el mantenimiento, los seguros, la tendencia en donde todavía haya, etc. Entonces, ¿por qué pagaríamos el 100% de algo que solo vamos a utilizar el 10% del tiempo? Parece absurdo, ¿no? Entonces, para eso es para lo que sirve nuestra empresa, para que la gente pague solamente por el tiempo que efectivamente usa un vehículo. Me estoy peleando con esto, cañón. Bueno, y además tiene un beneficio ambiental bastante padre, porque está probado que por cada auto que se pone en la calle de forma compartida o cada vehículo que logramos poner en la calle, saca de circulación entre 15 y 20 autos particulares. Entonces, pues los autos compartidos tienen un efecto de que haya menos coches, menos contaminación y menos tráfico en las ciudades. Y además, otra de las cosas de los coches en México es que el trazo urbano de cualquier ciudad del país, el 80% del trazo de la ciudad está ocupado por calles. O sea, el 80% del espacio está destinado solo para coches. Pero resulta que en México, más o menos, o nada más el 20% de la gente tiene un auto propio. Entonces, el 80% de la ciudad está destinado nada más para el 20% de la gente. A la hora que se reduce la necesidad de estacionamiento y de vialidades para circular, pues se pueden invertir en temas de convivencia comunitaria, parques, plazas, etcétera, etcétera. Ok, ¿cómo funciona? Es muy fácil. La gente se inscribe en nuestra página, que es carrof.mx. Reciben una tarjeta de radiofrecuencia. Ya que la tienen, pueden reservar el vehículo que quieran utilizar reservándolo a través de su celular o en su computadora o nos hablan por teléfono. Llegan al coche. Entonces, esa tarjeta la pegan contra un sensor que tiene el parabrisas. Eso bota los seguros. La llave está adentro. Manejan, regresan. Y a la hora que cierran el coche nuevamente con esa tarjeta, se les envía automáticamente una factura a su correo electrónico y les cobras a su tarjeta de crédito que dejaron en el momento de la inscripción. Entonces, todo esto que les dije como con bastante choro, es muy fácil para nuestros clientes, ¿no? Se inscriben, reservan el coche con su celular, llegan ahora en el coche, se lo llevan y lo regresan. Y ya no se tienen que preocupar por darle mantenimiento. No se tienen que preocupar por no estacionarse, etcétera, etcétera. Y todo el chiste es que los vehículos se pueden reservar desde media hora hasta seis días. Digamos, si alguien necesita un coche una hora, entonces pueden reservar el vehículo una hora. Si alguien lo necesita tres días, entonces tres días o cuatro horas el tiempo que realmente lo necesiten y que realmente paguen por el tiempo que lo utilizan. Bueno, ¿por qué es más conveniente que un taxi? Un poco de lo que se trata todo esto es de que tengamos ciudades que sean más intermodales, que puedan agarrar, que puedan moverse de diferentes formas, que puedan caminar, que puedan utilizar una bicicleta, que puedan utilizar un taxi cuando sea necesario y que puedan utilizar un vehículo que se siente como propio cuando también lo necesiten. No es que sea mejor o peor que un taxi, pero por ejemplo, si están en el centro de la ciudad y van a una zona lejana, digamos, pues pensando en el DF, en Santa Fe, ese trayecto les cuesta más o menos 150 pesos y 180 de regreso. Esos 340 pesos son más o menos cinco horas en carro. Entonces, al final del día, ¿qué prefieren? Prefieren quizás ir manejando ustedes el aire acondicionado a la temperatura que lo quieran, hacer el número de paradas que quieran, escoger la ruta que les guste. Si no les gusta, la que es buena, no tener que ir escuchándola con el taxista. Entonces, pues toda esta conveniencia que les da tener un vehículo tiene sobreventaja sobre el taxi. Y además, al final del día, se trata de una renta de vehículos que tiene sus características propias, pero que lo hacen mucho más conveniente que la renta tradicional. Hay varios puntos. El primero es que los vehículos están ubicados a menos de un kilómetro de donde viven o trabajan. Imagínense que hubiera un coche aquí en la Expo Guadalajara y alguien necesita un coche. Oye, tengo que salir de aquí una hora y regresar. Pues el coche está aquí estacionado y se lo llevan, además, sin ningún tipo de trámite, más que haberse inscrito una sola vez. En cambio, en la renta tradicional, el vehículo está, pues... Imagínense rentar un coche ahorita, ¿no? Tienen que ir al aeropuerto o a un hotel lejano, llenar un formulario de 40 minutos, estar perdiendo tiempo ahí, para que les den el coche, dejar una tarjeta abierta, etcétera, etcétera. Es como un proceso muy inconveniente. Esto es lo que se trata de que sea conveniente, rápido y fácil de utilizar. Se inscriben una vez en la página y cada vez que quieran usar el coche, se lo pueden llevar con un minuto de anticipación, reservándolo en su celular. Además de que la renta tradicional los fuerza a tener reservaciones de múltiplos de 24 horas, ¿no? 24, 48, 72, etcétera. En cambio, con carro, se inscriben una vez y pueden reservar por hora, ¿no? Si necesitan el coche media hora, media hora, se lo necesitan dos horas, pues dos horas, en vez de tener que pagar 24 horas forzosamente. Tenemos ahorita cuatro tipos de vehículos en nuestra flotilla. Vehículos compactos, vehículos híbridos, camionetes. Además, somos la primera empresa en América Latina que tiene vehículos 100% eléctricos disponibles para compartir. O de hecho, de otra forma, la única forma que cualquier persona de México puede utilizar un vehículo eléctrico durante un día es a través de nosotros. Es algo bastante importante y parte de un convenio que tenemos con Nissan. Bueno, ya. Hasta aquí lo que hacemos. Y ahora voy a entrar un poco más en materia de lo que se trata de la conferencia, ¿no? De cuáles son las dificultades a las que se pueden encontrar, cómo superarlas. Y un poco lo voy a hacer con mi historia de cómo fue que emprendí. Y es que, bueno, yo estudié, o más bien, yo me gradué en diciembre del 2010. Estudié y actuaría en el ITAM. Y para titularme podía ser una de varias cosas, entre ellas un diplomado para titularme, ¿no? El diplomado se llamaba Diplomado para Emprendedores. Y como que siempre tuve la curiosidad de emprender algo. Y dije, bueno, pues este como que suena que es para mí. Y además, mato a los pájaros de un tiro porque más o menos aprendo a emprender algo. Y además me titulo con esto, ¿no? Entonces, pues estaba bastante fácil la decisión. Y llegué sin muchas ideas. Yo trabajaba en un fondo de capital privado que, pues, a lo que se dedica es invertir en proyectos inmobiliarios. Pero es un fondo muy, muy grande. En México teníamos algo así como 2 mil millones de dólares para invertir en proyectos de desarrollo inmobiliario. Y a nivel mundial es un monstruote como de 100 mil millones. Entonces, la verdad es que me pagaban muy bien. Los horarios estaban bastante buenos. Me caían bien mis jefes. Y, pues, ahora que lo pienso en retrospectiva, creo que el paso más difícil de todo es darlo, ¿no? Si yo me hubiera quedado ahí y siguiera ahí, pues, me pagarían ahora mucho más. Pues, estaría bastante cómodo. Entonces, creo que dar ese primer paso es de lo que se trata todo. Y ahorita les platico un poco más al respecto. Bueno, el caso es que llegué hasta diplomado y leí el modelo de negocio o el caso de una empresa que se llama Zipcar, que esencialmente hace lo que nosotros hacemos, pero en gigantesco, ¿no? Estos cuartos empezaron en el 2000. Tienen ahorita algo así como un millón de usuarios y como 20 mil coches. Y, pues, pensé que podía ser una muy buena idea para desarrollar eso en México, si no para lanzarlo, por lo menos para titularme en ese momento, ¿no? Y en ese momento me asocié con otra persona, el diplomado, y he aquí la primera lección para los que quieran aprender, ¿ok? Nunca, jamás, dividan las cosas 50-50, ¿ok? Es una pésima idea porque no es cierto que la aportación de tiempo, de conocimiento, incluso de dinero, de todos, valga lo mismo. Entonces, créanme, nunca vivían las cosas 50-50 porque no es justo que alguien que esencialmente no va a hacer nada por el proyecto tenga el mismo peso de decisión que alguien que sí le va a dedicar, ¿no? Entonces, bueno, primera lección, nunca vivían las cosas 50-50, pero yo lo hice así en ese momento, ¿no? Entonces, pues, ya estaba. 50-50 las cosas y pensábamos en lanzar ese año, en 2011, pensábamos en salir a la mercado en septiembre, ¿ok? Entonces, pues, desarrollamos alguna marca, le pusimos primero Green Card y ese era nuestro logo. Y fíjense, abrimos la cuenta de Twitter, porque siempre Twitter es lo que más rápido lanzamos, ¿no? Cuando queremos hacer un startup. Lanzamos la cuenta de Twitter y desde el principio como que la gente nos empezaba a trolear, ¿no? Oye, ¿por qué es esto verde? Si le están metiendo coches, no entiendo por qué se llama verde, por qué es verde. Entonces, como que no es el tipo de discusión al que queríamos llegar, pero bueno, así estaba. Nunca se salvan de los... Lección número 2, nunca se salvan de los troles de Twitter, yo creo, ¿ok? Entonces, tómenlo en cuenta. Pero bueno, el caso es que queríamos lanzar en septiembre del 2011. Entonces, estábamos un poco avanzados con todo el tema de la marca, etcétera. Constituimos la empresa y fíjense que estábamos cerquita de lanzar y a principios de septiembre de este año recibimos la llamada de un individuo de Monterrey, ¿no? Por eso la botita. Que esencialmente nos decía que tenía tres cosas. Uno, que tenía toda la inversión. Bueno, lo que me dijo fue que tenían la intención de lanzar lo mismo que nosotros queríamos hacer, pero lo querían hacer en la Ciudad de México. Entonces, a ver si podíamos unir fuerzas de alguna manera para no competir, sino más bien colaborar juntos. Y que él traía a la mesa tres cosas muy importantes. La primera es toda la inversión necesaria para el proyecto. Imagínense tener que mantener 20 coches, ¿no? Sin ningún tipo de ingreso. Es muy caro. Es una industria o es un modelo de negocio que es muy, muy intensivo en capital. Entonces, bueno, para estos individuos pues ya no era ningún problema. Tenían todo el resultado, el tema de la inversión. La segunda es que de la empresa en la que nosotros nos inspiramos había contratado al segundo empleado de esa empresa como asesor, ¿no? O dicho de otra forma, el güey que lanzó CIPCA de Nueva York, porque empezó en Boston, el güey que lanzó CIPCA de Nueva York que era el asesor de este individuo, ¿no? Y le iba a decir cómo poder hacerlo en la Ciudad de México. Y la tercera, pues que es quizás la más importante, resulta que ellos tenían muchas agencias de coches en el norte del país. Entonces, pues ya está todo resuelto, ¿no? Ya tienen la lana que se necesita para hacerlo, ya tienen el conocimiento de cómo se hace y además tienen la materia prima que son los vehículos para utilizarlo, ¿no? Y la verdad es que después de varias reuniones, la conclusión a la que llegaron fue que yo no traía nada a la mesa, ¿no? Porque vean eso, ¿no? Y pues, no manches, ¿no? Entonces, he dicho de otra forma, quizás yo de todos los favos de billetes de hasta arriba, quizás yo tenía la mitad de uno, ¿no? Después, del know-how de cómo se hacía una empresa de este tipo en el mundo, pues no sabía más que lo que había leído, ¿no? Y lo que había investigado, pero pues nunca lo había hecho en mi vida. Y la tercera, veí coches, ¿no? Y de coches, pues nada más tenía el mío, pero ni siquiera servía en ese momento porque estaba en el taller, ¿no? Entonces, pues esencialmente no tenía nada contra todo eso. Y esta es otra de las lecciones importantes porque pues definitivamente no se puede competir contra eso, ¿no? No hay manera de competir contra eso, no hay forma de que lo intentes porque en cualquier momento alguien que tiene tantos recursos te asesina, ¿no? Entonces, pues desde luego que eso generó varias dudas en nosotros, en el equipo, bueno, en mi sosa y en mí que dividimos 50-50 y pues decidimos que mejor ahí moría, ¿no? Que mejor que digan como es aquí corró que aquí murió, ¿no? Y entonces nos alejamos de eso. Decidimos detener todo el proyecto. Se acabó la relación ahí, es una mala foto, pero bueno, se acabó ahí la relación que tenía con mi socia y pues ya dramáticamente todo se derrumbó, ¿no? Imagínense que ni siquiera me pude graduar del méndigo diplomado, ni siquiera me pude titular porque reprobé la fregadera. Entonces, pues todo salió mal, todo salió mal. Y pues ya, ahí fue como que el fin de esa historia. Decidimos que no lo íbamos a emprender, que era imposible competir contra eso. Y pues ya, dejé que pasaron varios meses que han sido quizás dos meses más tranquilos de mi vida porque ahora que lo pienso en retrospectiva y esto sí, quizás es la lección más importante que tengo de todas, es que lo único que es seguro, querer hacer las cosas es muy estresante, muy estresante. Lo único que es seguro a la hora de emprender, lo único que es seguro es que va a haber problemas y muchos, ¿de acuerdo? Y en la medida en la que sepan superarlos es en la medida que van a ser exitosos, pero lo único que es seguro y entren con esa mentalidad es que va a haber problemas y muchos todo el tiempo y ese claramente era un problemón, ¿no? Tan problemón que nos hizo pararnos. Entonces, bueno, en enero del año siguiente mis profesores del diplomado empezaron una aceleradora de negocios que se llama Venture Institute y pues de alguna forma me reclutaron, me convencieron de que pues no perdía realmente nada, tenía, en ese entonces tenía 24 años, me dijeron, oye, arriesgate, no pierdes nada, no tienes ni coche, güey, no tienes hipoteca, no tienes hijos, no tienes esposa, ni novia, ni perrito, entonces pues ya realmente me convencieron de hacerlo y así fue como nació nuestra empresa, ¿no? Y es que hay tres cosas que son muy importantes para este modelo de negocio, ¿de acuerdo? La primera de ellas es la ubicación, no sé si se ve bien, pero es un mapa, ¿no? Un pedazo de Google Maps y pues típicamente cuando es un negocio que es tan importante la ubicación porque el 90% de la gente que lo usa le queda menos de un kilómetro a una estación, ¿va? No teníamos un solo centavo como casi ninguno tiene al principio para hacer un estudio de mercado porque son bastante caros, ¿no? Y pues no, no teníamos dinero para eso simplemente, pero lo que dijimos fue, oye, ya hay algo que se parece a lo que hacemos pero lo hace con bicicletas, ¿no? En México el tema este de la bicicleta pública Ecovici ha sido un éxito gigantesco, ¿no? Y ya tenía ahí unos dos años de haber empezado. Dijimos, bueno, pues seguro esos güeyes hicieron el estudio de mercado que necesitaron y decidieron que empezar en esta colonia que se llama La Condesa es lo más inteligente que se podía hacer entonces, pues esos güeyes lo estudiaron porque es del gobierno ellos tienen lana pues hay que hacerlo ahí nosotros también. Si les soy completamente honesto varios meses después que me los presentaron les dije, oye, ¿me puedes enseñar tu estudio de mercado de por qué empezaron ahí? Me dijeron, no, pues la verdad es que no hicimos, ¿no? Su respuesta fue, pues fíjate que La Condesa nos parecía lo suficientemente hipster como para que esto aguantara, ¿no? Entonces, pues ahí estábamos los dos güeyes empezando en ese lugar que nos parecía hipster sin tener mayor información al respecto pero pues ahí estaba, ¿no? La segunda es, pues necesitábamos coches al final del día y otra vez yo nada más tenía mi coche que ya no servía, ya ni tenía coche en ese entonces. Y luego aquí el segundo problema porque en México resulta que no es difícil que alguien te preste dinero, ¿no? Como deuda. No es difícil. Más bien voy a decir que es imposible, completamente imposible, está cerrada esa puerta, no lo intenten, no lo van a conseguir y no es dramatismo, es completamente real. Entonces, me encantaba porque yo iba a todas las puertas de todas las, para todos los fabricantes de coches, ¿no? Llámese General Motors, Ford, Cradle, fui a todos. Y al final de la junta con el individuo que tuviera enfrente me decían, oye, está padrísimo el proyecto porque sonaba, ¿no? Todo eso como que estaba más o menos sexy, les vamos a comprar coches, medio que ayudan al mundo, pues le sonaba a todo mundo. Entonces me decían, claro que sí, cuenta con el apoyo de Ford o General Motors o el que quieran ustedes, ¿no? Lo único que necesito para ya darte los coches es que me mandes los estados financieros auditados de los últimos tres años de tu empresa, ¿no? Ni siquiera tenemos una empresa constituida en ese momento. Entonces, está completamente cerrada esa llave. Al final del día lo que pasó y un poco otra vez, pues, ¿qué tantas ganas tienes de hacerlo y qué tantos recursos tienes para hacerlo? Pues sacamos tres coches para una prueba piloto, dos a nombre de una amiga que siempre me apoyó y creyó en mí, uno a mi nombre y a la fecha son tres coches que pues no los podemos deducir, están afuera del balance, nadie sabe dónde quedaron, pero pues ahí están todavía en la empresa, jalando y generando ingresos pues un poco ilegalmente, pero pues ahí están, ¿no? Y el tercer punto importante era pues la tecnología, ¿no? La tecnología que te permite hacer todo esto que les platico de que llegues con la tarjetita y todo ese rollo, pues es claramente algo muy, muy importante. Teníamos, cuando empezamos el programa de aceleración en enero, la meta era que para marzo, no, perdón, para abril, el más o menos 10 de abril, antes que se hace el primero de abril o por ahí, ya tener coches en la calle que generaran ingresos y que hubiera gente dispuesta a inscribirse al programa, ¿va? Entonces, pues ya, claro que sí, padrísimo, íbamos armando todo, renuncié a mi trabajo, bueno, eso fue bastante antes, no sé por qué lo puse ahí, pero bueno, renuncié a mi trabajo antes, constituimos la empresa por fin, ya estábamos listos para salir y de repente llegó abril y nos dimos cuenta que la tecnología que teníamos no funcionaba nada, nada, y cuando digo nada es en serio, absolutamente nada, primero el coche no prendía, ya que lo grabas que prendía no bajaban los vidrios, ya que bajaban los vidrios se te paraba la mitad del periférico, y entonces, pues era una suma de problemas tecnológicos gigantesco, porque esencialmente le habíamos instalado una computadora al coche para que lo controlara, sin tener la menor idea de cómo funcionaba la misma computadora, entonces, desde luego que habíamos jodido nuestro coche, y entonces, pues como que sí era un poco mecánico todo el asunto, al final del día lo que acabó sucediendo, o lo que fue la joya de la corona de los problemas, ya que habíamos resuelto todos los demás, era que nuestro sistema depende de que un mensajito de celular, ahora que ustedes hacen una reservación, un mensajito de celular viaje por la red, y pase de nuestro servidor a la computadora que trae el coche, eso es todo, en realidad es todo lo que hacen, pero pues ya ven que la red de México de celular es como de Uganda, entonces, el mensajito de celular salía de nuestro servidor, viajaba por la red, se perdía quién sabe dónde y nunca llegaba al coche, entonces, llegaba el usuario con su tarjeta al vehículo y pues nunca le abría porque no sabía que había una reservación, entonces, era tontería de problema, nos tomó mucho tiempo resolverlo, resulta que en México hay más de 50 tipos de SIMS de celular, los probamos todos, fuimos primero con Telcel, me encanta esta historia porque fuimos primero con Telcel y le dijimos a Telcel, oye, necesito un canal dedicado para que pasen por ahí los mensajes a mis coches, etcétera, ¿cuántos necesitas? necesitamos tres, ¿no? y obviamente se pitorrearon de nosotros porque, ¿de qué no estás hablando? obviamente no, ¿no? al final del día acabamos probando todos los SIMS y imagínense la solución, un mensajito que salía de México, rebotaba en un servidor en Suiza que lo mandaba a Brasil y de Brasil entraba a México con un SIM de Movistar, de hecho bastante raro pero pues así funcionó, ¿no? y todo eso fue después de yo creo que más de 200 pruebas de cómo podíamos hacer que el mensajito llegara a México y entonces, pues un día así fue como funcionó y así fue como pudimos salir a la calle entonces no fue el primero de abril pero sí el 25 de abril que logramos tener las primeras ventas del sistema y la gente inscrita. Aquí, bueno, de hecho ya para este entonces ya habíamos levantado algo de dinero con unos primeros inversionistas entonces si creen que un jefe es impaciente espérense a tener inversionistas, ¿no? porque ahí sí no les importaban mis sentimientos entonces pues resulta que desde el, no sé, la meta era que desde el primero de abril empezaba a tener ventas y entonces obviamente desde el primero de abril me empezaron a preguntar oye, ¿cuánto vendimos hoy? y yo, no, pues claro, se inscribieron 10 personas, ¿no? pues esas 10 personas eran mis primos, mi mamá se inscribió como 10 veces entonces pues como quedan estrategias para tranquilizar a los inversionistas, ¿no? porque si no me hubieran arrancado la cabeza pero entonces ya el 25 de abril sí fue la primera persona que fue lo suficientemente ingenua porque la verdad es que pobrecito para comprar una membresía de nuestro sistema y pues ahí estaba, ¿no? o la primera persona que no era mi mamá que se inscribía bien al sistema, ¿no? y luego en mayo de ese mismo año pasaron dos cosas que fueron realmente algo que detonó nuestro crecimiento inicial todo esto que les he platicado hasta ahorita esencialmente lo estaba haciendo yo solo entonces ya para mayo de ese año estaba muy cerquita de suicidarme porque en serio que es muy difícil son demasiadas cosas es demasiado abrumador todo lo que hay que hacer para que algo así funcione pero en mayo empezamos a construir un equipo y la importancia de esto ha sido gigantesca porque conocí a la que es mi cofundadora y socia Jimena buscando un poco un perfil que fuera muy complementario a mí porque otra vez yo estudié actuaría en el ITAM entonces de números y operaciones y eso más o menos algo sabía pero de marketing no sabía ni siquiera que en Facebook y en Google podías poner anuncios imagínense no tenía ni la menor idea no sé qué color combina con el anaranjado y el negro no tengo ni la menor idea pero Jimena sí entonces esta es una lección muy importante siempre que formen un equipo para emprender busque que sean perfiles muy complementarios porque imagino si hubiéramos sido dos güeyes actuarios del ITAM puta nuestra marca hubiera sido espantosa chafísima a nadie le hubieran dado ganas de inscribirse pero a la hora de traer una niña que supiera de marketing que tuviera mucha experiencia en eso pues claramente le da otra perspectiva a lo que yo podía pensar entonces siempre intenten siempre intenten buscar a alguien que los complemente porque sólo así pueden hacer crecer su proyecto más interesantemente y la otra es que bueno en un golpe de suerte nos presentaron al que era el jefe de gobierno del sitio federal en ese momento en una junta que en serio no estoy exagerando duró 40 segundos básicamente pues de sus escaleras a su coche yo estaba ahí con mi iPad para presentarle todo el proyecto y no me dejó ni hablar ¿qué quieres? oiga pues fíjese ¿qué quieres? ya sé ¿qué quieres? pero bueno queremos dos cosas uno un evento de lanzamiento donde haya mucha prensa y esté usted y la segunda espacios de estacionamiento en la calle para que el proyecto sea lo más visible posible entonces me dijo ok está bien en realidad uso la palabra SAS SAS está bien esto era más o menos el 20 de mayo no un poquito antes como el 15 de mayo me dijo este evento de lanzamiento tiene que ser el 6 de junio que es el día mundial del medio ambiente ¿y cuántos coches tienes? no pues tenemos 3 pues no pueden ser 3 coches porque 3 coches dan lástima ese día tienes que tener 20 coches y no olvídate del evento entonces otra vez no teníamos dinero para comprar 20 coches no teníamos financiamiento porque en México nadie te presta para comprar 20 coches y no teníamos una armadora que nos pudiera dar 20 coches en menos de 20 días entonces desde luego que me volteé y le dije claro que sí licenciado cuente con nosotros porque pues qué le vas a decir entonces pues así fue total que yo creo que en esas 2 o 3 semanas tuve más de 50 juntas hasta que pues primero logramos que una arrendadora tomara el riesgo de financiar nuestros vehículos la segunda hicimos un primer levantamiento de capital ya con lo que habíamos vendido que en realidad era una madre pero pues ya habíamos probado que alguien se inscribió y había vendido logramos levantar los primeros 2 millones de pesos para comprar los 20 coches y al final Nissan nos puso hasta el principio y nos dijo yo te puedo entregar los coches rápido entonces pues sí efectivamente el 6 de junio pues ahí estábamos con el licenciado Ebrard el jefe de gobierno fíjense yo estoy hasta la izquierda ya que contento estoy con mi socia Jimena y secretario de desarrollo urbano y medio ambiente y del otro lado pues todos nuestros coches ahí bastante formaditos y bastante padres si les soy completamente honesto otra vez de esos 20 coches que ven ahí formados la verdad es que solo este y este funcionaban todos los demás eran paja solo 2 coches funcionaban de los 20 que estaban ahí estacionados entonces pues es otra lección que me dejó bastante importante porque descubrí que perfecto es el peor enemigo es suficientemente bueno en este caso era suficientemente bueno que hubiera 20 coches con nuestro logo que dieran la impresión de que era una empresa gigantesca cuando en realidad nomás había 2 coches funcionando pero pues salían muy bien en las fotos y daba la impresión de que esto era muy en serio y que esto era muy en grande entonces pues estábamos hace día en la mañana ah y además parecía que era una empresa gigantesca cuando la verdad es que todos los empleados de la empresa estábamos ahí sentados y pues por lo mismo ese día obviamente pues tuvimos una cobertura mediática gigantesca y estábamos en la mañana eso fue como a las 11 de la mañana y a las 3 de la mañana seguíamos engrapando contratos para mandar a los clientes que se habían inscrito entonces pues como que es otra vez este tema de pues realmente cuesta mucho esfuerzo hacer las cosas y la segunda cosa que pasó en junio es que pues fuimos seleccionados como empresa Endeavor justo uno de los patrocinadores que es esta celebradora de negocios o esta organización que se dedica a hacer que las empresas o a promover el espíritu de emprendimiento en los países donde opera y hacer que empresas que sean chicas pasen a medianas de medianas a grandes de grandes a gigantescas mediante un sistema de mentorías y acercándolo con contactos y gente que sepa mucho más que los emprendedores ha sido muy importante para nosotros y fuimos la empresa más joven y los emprendedores más jóvenes en ser seleccionados y ha sido algo que nos ha ayudado mucho porque claramente no éramos ni Jimena ni yo los güeyes que ponen más experiencia en el mundo porque yo tenía ni 25 años Jimena 26 entonces pues ha sido algo muy importante poder acercarnos a gente que nos ayude y bueno ¿qué ha pasado un poco después de eso? crecimos muy rápido inicialmente hicimos otro evento de lanzamiento para los coches eléctricos muy parecido al anterior ahí estoy yo otra vez muy contento pero un poco colado en la foto y al final del día lo que hemos hecho es que es una empresa que ha levantado hasta ahorita más o menos 4 millones de dólares para pasar de una cobertura de estaciones que se ve así a una que se va a ver así en unos cuantos meses y vamos más o menos a la mitad de eso y ya con operaciones en Monterrey y en Puebla y a partir de agosto en Guadalajara entonces pues realmente ha sido una historia de crecimiento muy rápido una historia en la que nos hemos acercado a capital emprendedor y donde pues hemos descubierto que en México sí hay bastante dinero para invertir en proyectos de este tipo bueno un poco nuestro evento de aniversario con el nuevo jefe de gobierno porque también un poco emprender es mucho de tendencias y muy claramente la tendencia de que oye ya no nos podemos mover en las ciudades como lo estamos haciendo necesitamos hacerlo de alguna u otra manera pero es algo que le interesa a los gobiernos y a nosotros entonces pues un poco eso refleja esto como que entramos en un momento en el que la cultura de cómo se mueve la gente en las ciudades está cambiando muy interesantemente y algo más que hacemos mucho es pues buscamos todo el tiempo estar en medios todo el tiempo todo el tiempo porque al final todo lo que les dije todo el mensaje que queremos transmitir pues es muy difícil de entender ¿no? ¿cómo que voy a renunciar a tener un coche por moverme en transporte público? eso es de cavernícolas ¿no? pero en realidad es tan difícil dar este mensaje que para nosotros es muy importante que la gente confíe en nosotros entonces de alguna forma si ya nos viste en Expansión o en Forbes o GQ o algo por el estilo cuando te aparezca el anuncio en Facebook vas a decir ah pues esto es la empresa que ya vi en el periódico o tal entonces como que te da más confianza y entiendes más fácilmente el mensaje entonces es algo que buscamos hacer todo el tiempo y que nos ha ayudado enormemente y lo mejor es que ha sido gratis ¿no? porque somos los primeros porque no sé porque tuvimos una cobertura mediática desde el principio y es algo que nos ha ayudado mucho a obtener nuevos clientes y a seguir creciendo y bueno algunas conclusiones que yo llevo después de todo esto que les he platicado la primera y creo que y creo que es la primera por la que además todos frenamos nuestros proyectos claramente yo lo hice también es por falta de dinero ¿no? como que decimos oye no hay dinero para esto pues ya mejor no lo voy a hacer ¿no? imagínate ¿cómo lo voy a hacer para? si quiero que esto sea exitoso necesito invertirle cuatro millones de dólares ¿de dónde los voy a sacar? es imposible ¿no? pero en realidad el dinero nunca es un problema el dinero debe ser el menor de sus problemas no debe ser un pretexto para que ustedes frenen su proyecto ¿no? claramente yo no tenía el dinero que hemos invertido ¿no? pero en México hay tanto dinero disponible lo que creo que falta son más proyectos interesantes ¿no? para lo que no hay dinero por ejemplo es oye voy a poner la próxima cadena de torterías de la ciudad solamente para eso no hay dinero ¿no? porque a quién le hace falta a quién lo necesita pero para modelos de negocio que sean innovadores que entiendan qué necesidad satisfacen o qué problema resuelven y lo hagan de una manera creativa y que entiendan muy bien todos los aspectos financieros operaciones, legales etcétera etcétera para eso hay dinero y mucho y cada vez hay más con todos los fomentos que está haciendo el gobierno cada vez más gente más inversionistas con dinero voltean a ver a empresas que empiezan entonces el dinero no es un problema y el dinero es muy fácil de conseguir ya que salen al mercado y es el punto más importante o la lección más importante que tengo salgan al mercado rápido y barato yo creo que nadie sabe la clave del éxito pero yo creo que yo sí me sé la clave del fracaso ¿listos? la clave del fracaso es que sea baratísimo baratísimo porque imagínense que mis tres cochecitos al principio hubiera sido un fracaso rotundo nadie se hubiera inscrito a nadie le hubiera interesado pues hubiera sido un fracaso de quizás 100 mil pesos y eso la verdad es que no le cambia a la vida a nadie pero hay proyectos y productos a los que se les invierten muchos millones de dólares en salir al mercado y luego a que salen se pegan con pared y siempre me gusta el ejemplo del Segway ¿conocen el Segway? como que la maquinita que usan los polis en los centros comerciales para moverse más rápido bueno esa fregadera cuando salió al mercado estaba anunciada como que lo que iba a revolucionar la forma en la que la gente se mueve en el mundo ya nadie iba a caminar por tener la chingada perdón por tener la el aparato entonces sale al mercado y la gente descubrió que nadie necesita un sustituto de 5 mil dólares a caminar porque caminar es algo que todos podemos bueno no todos pero podemos hacer con roteada facilidad entonces fue un fracaso gigante que ya le habían invertido más de 100 millones de dólares y dije ahora que salió he hecho compadre y fue un fracaso gigantesco es más hasta el güey que lo inventó se mató en una de esas cosas eso sí es un fracaso gigante pero está mal reírse de eso entonces pues salgan rápido al mercado de hecho cuando salgan al mercado y piensen o sea y piensen en retrospectiva lo primero que lanzaron al mercado les tiene que dar pena yo lancé ahora pienso en el primer güey que compró la membresía de carro puta en serio pobrecito la verdad es que qué pena lo que le estábamos ofreciendo no funcionaba nada pero pues ahí estaba y el güey se había inscrito entonces salgan rápido salgan barato pruebenlo muy rápido y iteren también muy rápido decía porque al final del día la mejor prueba de mercado es el mercado mismo nosotros no hicimos un estudio de mercado pero pues hicimos nuestros coches empezaron a jalar entonces pues ese era nuestro estudio de mercado era todo lo que necesitábamos decía Henry Ford que si le hubiera preguntado a la gente qué necesitaba la gente le hubiera dicho que un caballo más rápido entonces como que hasta que no estás ya con los pies adentro del agua no sabes realmente qué es lo que va a funcionar o no salgan rápido salgan barato y con eso pueden levantar más dinero para poder seguir creciendo lo que me llega al siguiente punto que es no tiene que ser una idea original pues no realmente no claramente mi idea no es original es un nuevo negocio que existe en el mundo desde hace más de 30 años porque se inventó en Suiza como que en los años 80 o poquito antes mucha gente lo había querido hacer en México de hecho si hoy buscan en internet pues existen 5 páginas que dicen la primera empresa de car sharing en México y de esas 5 solo existimos nosotros y también está la página del otro individuo de Monterrey que les platiqué que tenía mucho más recursos que nosotros el otro pedazo de la historia de este cuate de Monterrey es que varios meses después de que nosotros lanzamos pues él no lanzaba y no lanzaba y se tardaba y se tardaba y se tardaba hasta que un día me volvió a llamar y la conversación se había volteado por completo porque ya habíamos lanzado nosotros y ya teníamos la ventaja de estar operando en los mejores barrios entonces pues ahora es nuestro inversionista y en vez de ser un competidor se me volvió un aliado y un inversionista y lo único que hizo la diferencia fue que ejecutamos y ellos no es lo único que hace la diferencia a la hora de empezar una empresa lo único la idea todos tenemos las mismas ideas todas son igual de buenas o malas pero lo único que hace la diferencia es ejecutar y ejecutar y ejecutar y obsesivamente ejecutar porque también la mejor forma de proteger una idea es ejecutando lo que era el último punto como que en México somos mucho de la idea y oye tengo una idea brillante voy a cambiar el mundo pero no le voy a decir a nadie porque me la va a robar como que mucho pensamos eso pero en realidad pues qué vas a hacer no le vas y le platicas a tu mamá o a tu abuela y pues qué te van a decir no hay mijito qué buena idea eres el más fregón del mundo pero eso como que no enriquece en nada pues tu proyecto realmente entonces hablen mucho de su empresa nadie les va a robar las ideas todo el mundo tiene ideas nadie se las va a robar y al contrario ahora que hablen de eso pueden recibir retroalimentación ya sea positiva o negativa que los ayuda a crecer su proyecto entonces hablen mucho de ellos sobre todo ejecuten para defender sus ideas bueno ya con eso acabo pues quieren estar pendientes de cuando lancemos en Guadalajara es el Twitter de Carrot y otra vez yo pienso que emprender es una tarea colaborativa en la que todos tenemos que apoyarnos a todos y en la que necesitan mucha ayuda todos necesitamos mucha ayuda entonces en lo que yo les puedo ayudar también en mi Twitter arroba y xmx pues ahí estoy a sus órdenes no sé si hay tiempo preguntas o algo así sí ah bueno entonces si hay alguna duda pues adelante gracias bueno si bueno este cualquier duda que tengan atrás hay un micrófono desde el cual van a poder hacer su pregunta por favor este si puedes ir por allá bueno todo esto de las tecnologías pues se ha dado que hemos ido enfocando mucho a la conexión entre social media y también la conexión con bueno usamos este micrófono gracias buenas noches oye es tu proyecto cuántas veces pivoteaste para llegar a esto bueno pues pivotear se entiende como en el sentido de que tenía otra idea y empecé a desarrollar esa idea y de repente cambié a otra completamente porque como que descubrí que estaba en otro lado realmente yo que ninguna siempre tuve muy clara la idea de pues quiero lanzar esto y es un modelo de negocio que a nivel mundial ha estado probado entonces no no hay mucha necesidad de hacer otras cosas pues dicho lo cual si hubiera tenido que pivotear no hubiera dado cuenta hasta la hora que saqué los coches al mercado hasta la hora hasta la hora que estaban los tres vehículos en la calle y ahí es cuando te das cuenta realmente cuando empiezas a ofrecer y cuando empiezas a obtener retroalimentación de clientes nosotros pues todo el tiempo estamos cambiando la forma en la que hacemos las cosas en la que atendemos a nuestros clientes en la forma en la que les cobramos quizás en el precio etcétera y todo es de esa retroalimentación que obtienes de tus clientes entonces creo que eso ha sido muy importante el saber escuchar a tus primeros usuarios otra pregunta por aquí hola yo soy otro de los que cayó y se inscribió pero este no te preocupes ya retroalimentado el proyecto un ejemplo cada vez que usas el carro reportas por teléfono los daños me ha tocado reportar dos veces no sería más fácil generar una aplicación en el cual reportes independientemente de que tengas o no tengas internet hagas el reporte se queda ahí el reporte y se mande una vez que tengas internet no estar llamando y saturando la línea es eso pues si realmente nuestra aplicación sale ahorita en unos cuantos días y justo va a tener eso pero de alguna forma lo pedimos que lo hagan así porque a la hora que llegas al coche lo más fácil es hablar y no hay que estar tomando fotos y etcétera y es la forma más rápida de que te puedes comunicar con nosotros porque si mandas un mail y lo metes a través de la aplicación pues como que siempre queda la duda de si ya empezaste tu viaje o no entonces como que la idea es que reportes antes de que te subas entonces por eso lo hacemos así pero dicho lo cual también ya hablar de una aplicación y a ver cómo funciona eso pero eso es un parte un poco parte de pues ok qué es lo que necesita la gente y cómo funciona mejor no es ya veremos si es mejor opción o no la verdad es que no sabemos sin probar mucho de lo que se trata esto es de probar las cosas muchas cosas probar cosas todo el tiempo y pues si será un experimento más qué tal Diego mucho gusto mucho gusto por lo que entiendo entonces recibieron inversión de Venture Institute no bueno en realidad somos ya seis socios somos dos tres personas físicas Venture Partners tenemos otro fondo que se llama México Ventures y otro fondo que se llama Aurea Capital entonces ya somos seis fondos ahí metidos y cómo lo haces para mantener el control de tu empresa o cuál es la la cantidad de acciones que tú mantienes sí esa es la otra no lo van a tener seguro y mucha gente le tiene miedo a la dilución y no es que haya una respuesta correcta o incorrecta es más bien de qué sientes tú al final del día si quieres crecer muy rápido muy agresivamente y mucho pues necesitas dinero de alguien más y el dinero de alguien más cuesta y el costo que tiene es porcentaje de acciones y te vas a diluir seguro entonces un poco al final del día la pregunta es qué prefiero el 100% de algo que vale 10 pesos o el 30% de algo que vale 5 millones entonces no hay una respuesta correcta pero no le tengan miedo a la dilución lo van a tener que hacer forzosamente lo más probable es que después de varias rondas como nosotros pierdan el control pero entonces empiezan los mecanismos institucionales como que un buen gobierno corporativo un consejo de administración que sea flexible un consejo de administración que esté alineado con los emprendedores sobre todo eso buscar inversionistas que estén muy alineados con lo que tú estás pensando y que estén metidos a largo plazo no nada más oye quiero que el año que entra ya recuperar mi lana porque típicamente no va a pasar gracias buenas noches mi pregunta más que nada es cómo estableciste contacto con Endeavor Global no sé si ellos te buscaron o tú cómo te enteraste de ellos nosotros buscamos a ellos ya lo conocían no sé cómo me enteré de ellos pero tenía yo varios años conociéndolo Endeavor tiene oficinas regionales en todos lados en Guadalajara en Monterrey en el DF y pues ya completamos el proceso que te piden y listo entonces es que pasas a la fase global nuestro panel fue en Londres por ejemplo tuvimos que ir a Londres etcétera entonces ya es así es como funcionó como que a partir de la oficina regional igual el contacto con el gobierno fue buscado por ustedes sí el contacto de gobierno en realidad fue una chiripa otro de los consejos que tengo es si tienen un modelo de negocio o una empresa o una idea que depende de que el gobierno les haga algo o que les compre algo etcétera olvídense de eso porque es muy difícil muy tardado muy costoso en términos de tiempo es muy desgastante entonces intenten cambiarlo para que funcione sin el gobierno nosotros al final del día pues era algo muy fácil queríamos un evento y ya entonces no dependíamos de que sucediera si pasara pues era un plus gigante pero no era que nos matara o que nos hiciera entonces pues como que funcionó bien para eso muchas gracias buenas noches mi pregunta es la siguiente regularmente cuando tú eres un emprendedor te encuentras con muchos topes o topas con pared como bien lo decías y entonces encuentras muchas complicaciones obviamente las disminuyes eso evitas entrar a ciegas para obviamente no perder dinero sin embargo no siempre es estar 100% seguro ¿qué porcentaje de seguridad tú recomiendas que un emprendedor o para un emprendedor es aceptable? realmente como que siempre dicen los emprendedores les encantan los riesgos y es alguien que busca el riesgo pero en realidad yo lo veo de otra forma yo creo que más bien lo que hacemos los emprendedores es minimizar el riesgo porque el riesgo de haber lanzado esto pues es gigante claramente ¿cómo puedo hacer que ese riesgo gigantesco que todo el mundo podría ver así ¿cómo lo puedo hacer lo más chiquito posible? en este caso fue a ver pues si lanzo tres coches pues es un riesgo chiquitito la verdad entonces ok tres coches vamos a ver si Harlan funcionaron ok ahora vamos a 20 que es un riesgo un poquito más grande pero lo podemos controlar de cierta forma y así vas escalando en el nivel de riesgo entonces en términos de porcentaje no tengo idea diría 46% pero pues eso ¿qué no? no existe más bien la idea es un poco ir controlando todas las opciones de riesgo que tengan si hay un riesgo financiero grande pues ¿cómo lo puedo disminuir para que no solo yo sino que un inversionista al que le estoy pichando pues tome ese riesgo ¿no? de lo que se trata a la hora de levantar dinero es ¿cómo puedo hacer que mi empresa parezca lo menos riesgosa posible? ¿no? no es lo mismo que llegue un güey que no conozco a decirme oye tengo esta idea de tal tal y tal y tal a otro que diga y me llegue y me diga oye tengo esta empresa que ya vende esto además ganamos este premio además somos una empresa Endeavor además tenemos el reconocimiento de Forbes además etcétera ¿no? ¿qué parece menos riesgoso y en eso van a invertir entonces pues siempre tratar de minimizar el riesgo de las cosas y de todo lo que haces ¿no? es creo que la clave de levantar dinero por lo menos y la otra es que para superar el tocar con pared busquen mucha ayuda mucha no tengan miedo hay mucha gente que está dispuesta a ayudarles busquen a todo el tiempo porque seguro que solos no van a poder gracias hola que tal buenas noches buenas noches aquí una pregunta nada más en tus inicios tú comentabas que era importante asociarse con una persona en este caso ¿cómo fue que tú encontraste al socio ideal? la importancia de asociarse con alguien es hay una estadística en Estados Unidos las empresas que empiezan con un solo fundador el 90% se muere dentro de los primeros tres años pero las que empiezan con dos fundadores nada más se mueren el 80% entonces esos 10 puntos porcentuales de diferencia son muchísimos en tu probabilidad de sobrevivir ¿cómo buscas a tu socio ideal? pues buscándolo y preguntando si tienes un inversionista tus inversionistas se lo pueden presentar como fue en mi caso pero quizás puede ser un amigo quizás puede ser alguien de tu universidad o por el estilo pero mucho el chiste es el socio ideal creo que es aquel que tiene rasgos de personalidad similares a ti en términos de valores en términos de visión en términos de estar a largo plazo en esto pero que tiene características profesionales muy diferentes a las tuyas en mi caso era muy importante yo encontrarme con alguien mucho más creativo mucho más artístico mucho más de marketing y ese es el socio ideal para mí quizás si tú eres muy muy artístico y muy así de marketing y todo eso necesitas alguien más financiero más de operación entonces mucho es el socio ideal el que te complementa al hacer las cosas ok y en el caso que fueran más de dos socios tres ¿cómo es ese caso? supongo que es un poco lo mismo creo que hasta tres socios es buena idea después de ahí se empieza a volver más problemático no tengo experiencia en más de tres socios pero bueno ya somos seis pero digamos emprendedores tomando decisiones ejecutando diario creo que cada cabeza adicional además de dos empieza a volver un poco más difícil ponerse de acuerdo pero no sé gracias hola me gustó mucho la plática gracias quería saber ¿tuviste algún problema porque la empresa estuviera basada en la idea de otra ya existente? no ¿no? ¿nada, nada? nada perfecto gracias pues ya creo que son todas las dudas buenísimo gracias 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 gracias